Muy buenas chavales, bienvenidos a un nuevo vídeo, lo de Juan Jus, ¿qué tal estáis? Aquí seguimos con el regalo oficial de Cabo Cañaveral de ayer, vaya risa, pero vaya mal momento que he pasado ayer en el directo. Hoy tenemos que hablar de audiencias, tenemos que hablar de lo que está pasando y es que, por ejemplo, el programa Baila Como Puedas se ha hundido en la miseria con un 5,5%, el programa de Lidia Rozano no gusta y yo creo que se ha visto por el efecto de los fichajes. Es un programa que huele a Telecinco y eso da grima, entonces la gente de los españoles se ha marchado y esto también es un toque de atención para los directivos de que dejen de contratar gente de Mediaset porque Mediaset los ha tenido que dejar ir libres por culpa del rechazo que producen. Por la tarde, La Promesa Arrasa con más de un 13%, La Moderna 9% que está muy bien, La serie de cuyo número quiero acordarme la Antena 3 saca un 13%, que bueno, Son Soles sin publicidad un 12% y Ana Rosa se vuelve a estampar contra un 10,7%. Eso sí, John Alamendi saca un 12,2% de lunes a viernes. Curioso, esto de poner a concursantes infinitos también funciona en este formato, que raro, que curioso todo. Luego Sandra Barneda 9,7% que bueno, está muy bien y John Alamendi sí. El Cazador en la 1 consigue un 11 y pico por ciento, que está también genial. Se ve que son épocas de concursos en las tardes y que se siente un concurso como el Cazador está muy bien. En la noche lidera la serie esta de Entre Hermanos con un 15% y luego Telecinco es segunda. Comentad, opinad, suscribiros, besos enormes, chao, chao, chao.